¡Gol! 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 Un tiro, pero que sea un sonro de tiro, mandando a la esquina al ninety, o pongo a estrella en frente 1-0. un tremendo tiro de vuelta vaya arriba que bala y está colo que en esquina 90 banda robes tremendo a mí la culpa es la defensa, claro, claro, claro vos sabes que es un jugador, es un jugador contra el tiro, es un Pierre Lenz, yo tengo un ser RPP, yo tengo un bandera de RPP a malo, que me gusta menos suerte, es increíble, bueno, estrellas para arriba, 1-0, den pito, den pito, buen tiro, tremendo gol de Germán ¡Gracias!